hola hola que tal amigas y amigos bienvenidos sean todos a un vídeo más y quienes habla la más que iluminati ok mi gente si visitas por los datos de la más que iluminati en la descripción del vídeo están todos los enlaces ok para que los busques ok mi gente precisamente vengo hoy promocionando a lo que es uno de los mejores acortadores de enlace claro que sí y se llama cómo cómo se llama y shorting y shorting y shorting mírenlo aquí ok es uno de los mejores acortadores y que paga muy bien pero bien para las personas que no saben cómo saltar la publicidad yo les voy a enseñar aquí de una para que ustedes vean cómo se salta la publicidad de y shorty sólo tenemos que esperar como ustedes pueden observar en la descripción del vídeo ustedes o sea como ustedes pueden observar los datos que yo doy le vamos a dar donde dice mostrar más ok aquí le van a saber en algunas preguntas algunos vídeos ustedes van aquí donde dice el enlace acortado donde dice y short punto sea y todas las cuestiones esas ustedes simplemente tienen que darle clic ahí ok automáticamente se estará abriendo otra ventana o lo pueden hacer bueno se estará abriendo otra ventana con el acortador como tal le voy a enseñar aquí cómo se salta la publicidad para que ustedes vean los datos con y shorting ok simplemente tenemos que esperar a que caiga la publicidad solamente les pido paciencia pero no te vayas que también vamos a enseñarte cómo registrarte en la página y cuánto paga en venezuela si estás en venezuela y en algunos países más ok bueno mientras tanto mientras va cargando la que es la publicidad como ustedes pueden ver si le damos aquí donde dice pain router ok aquí les va a aparecer en los países donde más paga ok si tú estás en finlandia ellos pagan hasta 16 dólares ok si estás en españa te pagan 11 dólares vamos a buscar lo más importante para el público venezolano para que ustedes vean cuánto paga en venezuela en colombia paga seis dólares y en venezuela paga cinco dólares ok más adelante les enseñaré el proceso de registro es muy fácil ok ahora bien como ustedes ven le den clic en la descripción de los datos como tal lo que tienen que hacer es lo siguiente pues darle clic ahí en el enlace cuando le den clic automáticamente se va a abrir otra ventana aquí ustedes tienen que demostrar que no son un robot ok y esperamos a que el enlace esté verificado ok es muy sencillo simplemente tienen que tener paciencia después le vamos a dar aquí donde dice clic en continuar y esperamos unos 10 15 segundos más y eso sería todo vamos a vamos a esperar ok aquí como ustedes pueden ver se abre una ventana ustedes pueden cerrarla todo va dependiendo del internet ustedes el internet lento pues puede que tarde un poco pero de todas maneras eso tiene que cargar y tiene que comenzar un conteo regresivo ok después que termine el conteo regresivo cuando ustedes le den a Henle automáticamente puede que se abren otras ventanas emergentes ustedes tienen que cerrarla ok y le vamos a dar nuevamente a Henle como ustedes pueden ver eso es todo ya aquí podemos ver lo que es los datos de la máscara illuminati como ustedes pueden ver estos son la lista así de fácil funciona lo que es el acortador y así de fácil se trabaja en este acortador ok ok mi gente el proceso de registro vamos a darle aquí donde dice single vamos a darle aquí donde dice single ok aquí podemos el username en mi caso sería la máscara ok aquí ponemos nuestro gmail que en mi caso es la ok ok aquí el password que ustedes quieran después lo repetimos aquí le damos donde no soy un robot aceptamos los términos y condiciones bueno escogemos primero los vehículos uno dos y tres le damos siguiente y le damos verificar como ustedes pueden ver ya se observó como se observan aquí ya tenemos el enlace verificado le damos a aceptar los términos y las condiciones y nos vamos a dar donde dice registre ok ahora bien aquí vamos a ir a nuestro gmail para verificar nuestro correo ok como ustedes pueden observar aquí tenemos lo que es shortcut y short y short vamos a darle clic ahí vamos a ver el enlace y le damos a dar clic ese sería el proceso de registro ya ustedes saben ya cómo acortar así como yo hago las cuestiones de los datos a ustedes también le va a funcionar porque así como yo me las ingenio para hacer datos ustedes también pueden ingeniársela para hacer alguna aplicación pueden hacer un programa una imagen o compartirla a sus amigos el enlace ya cortado que eso es lo que yo hago para poder ganar y generar ingresos de esta cortador tan bueno que es y short ok ahora bien cuando ya ustedes se registraron ya el proceso de registro está ya sabemos cómo 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 se registran vamos a ir aquí en all the world quiero que quiero es demostrar para que ustedes vean que la publicidad si la da mire ve un o sea lo importante de esta aplicación lo importante de shorty es que no te roba las visitas automáticamente como tú puedes ver puedes observar te da la la el enlace que que acortaste te dio el clic es lo importante porque hay muchos que no te no te cumplen no dicen que no tienes nada cuando en realidad si si tienes bastantes bastantes visitas y no te quita las visitas ok y bueno amigas y amigos esto así este simple así puedes ganar dinero por internet no olvides suscribirte al canal y bueno mi gente ya saben en y short puedes también ganar dinero por internet fácil y sencillo simplemente regístrate en la descripción también está el enlace de referido para que ustedes también se registren en y short buenísimo como ustedes lo pueden ver más que bien así que sin más nada que decir hasta la próxima y quienes habló la máscara iluminati recuerda los enlaces en la descripción y